Vamos a la playa, vamos a la playa Bueno, esto es calentito, es leche con trigo o no estoy seguro si es cebada Creo que es cebada y es algo típico ¿Cómo se llama? Se llama chicha Aquí zumito natural, aquí las olivas que no falten en el desayuno siempre En España es muy raro eso Es el huevito bildi con aceitito, esto tengo que grabarlo tío Esto es gilet con huevo, carne que está macerada, muy típica gilet Aquí el platito con su envoltido, las zeytun, hops, aquí un croissant de esto con nutella El quesito bildi con aceitito de oliva, no sé si, bueno seguro que es de guassan Y un huevito bildi No, no, no Maravilla Desayuno de reyes Salam aleikum gente, ¿qué tal estáis? Después de despedirme ayer y decir que ya iba a dejar de hablar de todo el rollo este De la situación en Marruecos, de las fronteras, no sé qué, no sé cuántos Me veo obligado a grabar otro vídeo Puesto que ayer, cinco minutos después de publicar mi vídeo El Ministerio de Interior lanzó un comunicado muy importante Es la segunda vez que me boicotean mis vídeos, esto no puede ser Entonces me veo obligado a comentar un poco esto Y es que Marruecos ha decretado el cierre entre ciudades De un listado de ciudades que ahora os pasaré aquí para que sepáis Es decir, no se puede ni entrar ni salir de estas ciudades Salvo casos excepcionales como un tema médico importante, justificado O un tema laboral, etc. Hay transportes de mercancías imprescindibles ¿Y qué pasa con los que, como yo, pues tenemos que desplazarnos para viajar al aeropuerto? En mi caso, desde Tetuán a Tánger Pues bueno, hoy hemos ido a la oficina ministerial Donde te dan las autorizaciones para desplazarte Y bueno, la verdad es que había bastante mogollón de gente ahí Haciendo cola y tal Y cuando por fin han abierto, ha salido un funcionario Y ha preguntado, yo os cuento lo que ha pasado, ¿vale? Supongo que será oficial esto Ha salido y ha preguntado que, de los que estábamos ahí Si había, quienes teníamos billete para viajar en avión Y que levantáramos la mano Y ha dicho que todos los que tuviéramos billete Que nos podíamos marchar Que no hace falta autorización Puesto que simplemente con mostrar Si hay un control de policía Mostrar la reserva o el billete Pues ya te dejan acceder Pero cuidado porque Sí que es necesario para la persona Que os transporte al aeropuerto O sea, si un familiar o un amigo Que no va a viajar Os va a llevar hasta el aeropuerto Él necesita esta autorización especial La noticia de este cierre de ciudades Sentó un poco mal Por no decir muy mal Puesto que había muchísima gente Por ejemplo de Casablanca De distintos puntos de Marruecos En la zona de Playa De Tetuán Pues porque se dijo semanas atrás Que había que impulsar el turismo nacional Y claro, cuando han decretado el cierre de la ciudad Con muy, muy poca antelación Yo creo que esto fue a las 8 Y el cierre era a partir de las 12 Por lo tanto, muchas familias Tuvieron que recoger los bártulos corriendo Para marcharse a Casablanca Para evitar quedarse aquí retenidos O a Casablanca O cualquier otro punto de Marruecos Y bueno gente Que ya sabéis que no las tengo todas conmigo Todavía no estoy seguro al 100% Si me voy a poder ir Dentro de dos días Entonces os seguiré informando Que tal me ha ido Espero no tener que dar ninguna noticia Sobre este tema Está la situación complicada Hay muchos, muchos rumores Pero por ahora no hay nada oficial Así que mucha paciencia Y nada Seguimos en contacto Tal